Muy buenas a todos y bienvenidos al Salpique, el podcast de Radio Televisión Mogán que pueden disfrutar cada miércoles a partir de las 9 y media en nuestra tele y en nuestra radio y también a través de nuestras redes sociales. En el programa de hoy hablaremos de sexualidad. En la temporada pasada hablamos con una sexóloga de diferentes aspectos de este ámbito y en el programa de hoy hemos querido focalizarlo en algunos colectivos, cómo se vive la sexualidad por ejemplo con las personas con diversidad funcional o las personas trans que vivieron la transición, cómo vivieron ese aspecto afectivo sexual en una época algo convulsa. Son términos que muchas veces no conocemos y realidades a las que muchas veces no llegamos pero es importante hablar sobre ellas porque existen, han existido y existirán. De estos temas hablaremos en el programa de hoy del Salpique. El Salpique, un podcast inclusivo donde te enseñamos que ellos también aman. Pues sí, en el programa de hoy del Salpique vamos a hablar de diferentes realidades afectivas o sexuales en diferentes colectivos a nivel social y para ello lo haremos con un profesional de este ámbito, con Moisés Oliva, él es sexólogo, también trabajador social. Moisés, que te hemos tenido recientemente aquí en el municipio de Mogán dando unas charlas, en este caso enfocado para padres y personas del colectivo educativo sobre la pornografía para menores, pero que hoy en este programa queremos hablar de otros ámbitos. Y bueno, primero que todo, Moisés, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Eduardo, encantado de estar aquí y de poder compartir contigo. Moisés, la primera pregunta que le hago a todos los invitados es, ¿cuál es tu mote? ¿Cómo te conoce la gente habitualmente? Como Moí. Moí, acerca. Sí, la gente de mi entorno, la gente más cercana, siempre me llama así, Moí. Ok, ¿y cómo se te ha conocido desde pequeño? Es decir, ¿el chico listo, el tímido, el gracioso? Pues yo diría que como el extrovertido, el que se relaciona con todo el mundo, que no para de hablar. En el cole, estudié en un cole de monjas, 13 años, y siempre me castigaban todas las tardes, me mandaban a escribir, no debo hablar en clase, era muy hablador y muy activo en clase y me relacionaba con todo el mundo. ¿Signo del zodiaco? Acuario. Vale, ¿y coleccionas algo? Colecciono Belénes del mundo. Sí. Cada vez que alguien viaja a algún país o cada vez que viaja a un país, compro un Belén o un nacimiento de ese país o me lo traen de recuerdo. ¿Pero las piezas por individual o...? Pues tengo de todo. Tengo Belénes con piezas individuales, tengo Belénes con lo que sería el nacimiento, tengo varios, bueno, tengo bastantes de países distintos y muy diferentes entre sí. ¿Cuál es el más curioso que tienes? ¿Cuál es el más curioso? Pues que cada uno es muy curioso porque además, como intento que sean bastante representativos del país del que vienen, quizás para mí, uno de los más significativos es un Belén, un nacimiento, porque es San José la Virgen y el niño, que traje cuando fui a Argentina y que me hicieron unas monjas de clausura. Cuando estuve por allí me conocieron y me hicieron el nacimiento y me lo regalaron para que me lo trajera a casa. Qué guay. Ahora me dejaste y cómo, o sea, ¿es difícil conseguir? Porque al final, si por ejemplo viajas en julio... Pues no es difícil conseguir. Fíjate que tengo un nacimiento, de mi punto de vista, precioso, que compré en Gambia y a Gambia viajé en julio. Estamos hablando de un país eminentemente musulmán, africano en mes de verano y conseguí un Belén de piezas de ébano y ahí sí que son diferentes piezas y muy bonito. Qué curioso. ¿Y en qué cosas no te importa gastarte mucho dinero? Algo que tengas tú en tu día a día que digas, mira, en esto no me importa. En viajar, en comer, en hacer planes con mi gente, con mis amigos, mi familia, mis amigas. ¿Eres disfrutón? Soy muy disfrutón. Para las personas que no te conozcan, descríbete un poquito, ¿quién eres? Bueno, pues eso. Soy Moisés. Siempre me gusta empezar con mi nombre. Quiero que mi nombre me determina mucho y dice mucho de mí. Tengo 39 años recién cumplidos. Soy de Galdar, aunque actualmente resido en el municipio de Santa Brígida. Me gusta bailar. Bailo en una agrupación folclórica. Me encanta todo lo que tiene que ver con las tradiciones, el folclore, todo lo popular canario. Soy una persona muy inquieta, que me gusta aprender de muchas cosas. Me gusta mucho hablar, encontrarme con personas. Me encanta viajar y descubrir culturas diferentes. Cuanto más diferente es la cultura y el país es más distinto al nuestro, más me gusta el viaje y más me motiva. Y además me gusta viajar mezclándome con las personas del lugar y conociendo cómo viven. Soy una persona que le preocupan el resto de las personas, las que le rodean y las que no están tan cerca también. Por eso decidí estudiar trabajo social. Estaba entre trabajo social y enfermería y definitivamente aposté por trabajo social. Y me gusta crear. Soy una persona muy inquieta. Por eso hace ya 10 años empecé como profesional autónomo del trabajo social. En aquella época prácticamente no había nadie. Pero eran esa inquietud de poder hacer cosas distintas en un ámbito diferente y poder estar aprendiendo de forma constante y permanente. Soy muy familiar, soy muy de mi gente, de mis amigos, de mis amigas. Y bueno, así me definiría. No, súper completo, súper completo. ¿Cuánto llevas bailando? Pues bailando desde el año 2009. Ya unos cuantos años. Yo quedo un par de meses, nada más. Me cuesta mucho. Pues nos encontraremos. A ver, a ver. Me dijiste que llevas 10 años ya de autónomo. Sí, exacto. ¿Cuándo comenzaste a estudiar esta carrera? Bueno, yo empecé trabajo social en el año 2003. La terminé en el año 2006. Y luego estuve dos años viviendo fuera de Canarias. Con diferentes experiencias, trabajando con población gitana, población paya en contextos gitanos, con personas adultas mayores, centros residenciales. Y luego en el 2008, cuando regreso a Canarias, empiezo a trabajar también aquí. Estoy unos primeros años con bastante inestabilidad, como suele pasar en lo social. Contratos de seis meses, cuatro meses, un año. Y ante eso dije, mira, yo voy a ver cómo puedo generarme mi propio trabajo. Y entonces empecé a montar un gabinete de trabajo social. Gabinete de trabajo social Moisés Oliva. Eso fue en octubre del 2013. El gabinete fue creciendo y empezó a tener otras realidades y otras necesidades. Y entonces a partir del año 2018, pues aparece Social Good. Social Good es una empresa que gestiono y que lidero. Es formada por un equipo de mujeres del ámbito social, profesionales del ámbito social, trabajadoras sociales, educadoras sociales, integradoras sociales, monitoras. Que trabajamos pues en toda la comunidad autónoma de Canarias, implementando y desarrollando diferentes proyectos, ¿no? De todo tipo y con todos los colectivos. Porque para la gente que no lo sepa, lo escucha mucho y tal, pero ¿qué es un trabajador social? ¿Qué hace? Bueno, eso es bastante complicado, en el sentido de que es una profesión muy diversa. El trabajador o la trabajadora social siempre muchas veces es conocido o conocida y sobre todo vinculada a los servicios sociales de un ayuntamiento, ¿no? Eso es un área del trabajo social. Pero el trabajo social es una disciplina que lo que busca es el cambio y la transformación personal y social, acompañando a las personas en esos procesos, ¿no? A mí me gusta decir que soy una persona que presta apoyo para mejorar la vida de las personas y la vida de las comunidades, ¿no? Entonces, creo que eso es uno de los objetivos fundamentales del trabajo social. Transformar y mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas y de las comunidades. Por lo que me dices, has trabajado en diferentes ramas, totalmente diferentes dentro del mundo del trabajo social. ¿Cuándo empezaste en el mundo de la sexología? Pues en el mundo de la sexología empecé en el año 2013. Yo empecé a trabajar en Plena Inclusión Canarias. Plena Inclusión Canarias es una federación de asociaciones de discapacidad intelectual o del desarrollo. Es una federación con 24 entidades en la comunidad autónoma de Canarias y es un movimiento a nivel nacional. Es un movimiento que surge siendo de familias que cada vez más se va convirtiendo en un movimiento de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que se autorrepresentan, ¿no? Yo ahí empecé en el año 2013, en febrero del año 2013, para coordinar un programa que se llamaba Colectivo Homosexual. Y el objetivo era trabajar con las personas homosexuales con discapacidad intelectual o del desarrollo. Era dentro de un programa grande que se llamaba Necesidades Complejas. Dentro de ese programa estaba salud mental, problemas de adicciones, envejecimiento y el colectivo homosexual. Y bueno, a mí me tocó el colectivo homosexual y lo primero que pensé fue, nada más se acaba el contrato, me voy a ir. Porque pensé que no íbamos a poder, que realmente era un área muy compleja, con un foco muy específico que era el colectivo homosexual, con un colectivo de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, con el que la mayoría de las veces no se trabaja ni siquiera su sexualidad global como para poner el foco en una orientación, ¿no? Pero me sorprendí y no fue así. Y permanecí en plena inclusión hasta el año 2017, que ya di el salto a otro contexto laboral. Y pese a ello, pues seguí vinculado a plena, y sigo vinculado a la actualidad, a plena inclusión canaria. Y yo continúo trabajando con la federación. Y en ese año, en el año 2013, cuando empiezo a trabajar con el colectivo homosexual, empiezo a tener más contacto con todo lo que es el contexto de la sexología. Luego hablaremos sobre eso en específico, pero ¿cómo te formaste en el mundo de la sexología? Pues mira, desde el primer momento, sobre todo teniendo de referentes a compañeros y compañeras punteras en el ámbito sexológico, canarias tenemos la suerte de que es un territorio que en ese sentido despunta, ¿no? Yo, con la primera persona, con la primera sexóloga con la que trabajé, fue con Emi Parra, de sexología-malegría, o malegría-sexología, y la verdad que ella es una referente, vamos, fundamental ya a nivel nacional. Y luego empecé a realizar formaciones y, por último, el máster, un máster oficial en sexología, orientado a educación sexual y asesoramiento sexológico, por la Universidad Camilo José Celaá. De todos los ámbitos, madre mía, muchísimo, pero de todos los ámbitos que has abarcado en tu vida, ¿cuál te mueve más por dentro? Pues, es que a eso me lo pones muy difícil, porque me gustan muchos ámbitos, ¿no? Es verdad que el ámbito de la sexología me apasiona, y te diría que es el ámbito en el que me siento más cómodo, en el que ahora mismo encuentro qué es mi lugar. Pero un ámbito que nunca pensé que podía trabajar, y me sorprendió, y me ha dado momentos impresionantes a nivel personal y a nivel profesional, es el ámbito de la discapacidad intelectual o del desarrollo. Para mí el haber trabajado en plena inclusión canarias, el trabajar y acompañar a personas con discapacidad intelectual, a las familias, a profesionales, fue un crecimiento profesional y personal enorme. Disfruté muchísimo de esa experiencia, de esos años, de hecho, pues, como te decía, ya no trabajo allí, pero continúo vinculado, y es un colectivo con el que trabajo mucho porque lo disfruto, ¿no? Y ahora todo lo que tiene que ver con la sexología, me encanta la educación sexual, entrar a los institutos y trabajar con el alumnado, en los colegios también de primaria, y cuestionar un poco o intentar acompañar a que la gente piense realmente y reflexiones sobre qué estamos aprendiendo de sexualidad y si realmente eso es un concepto de sexualidad que nos hace disfrutar de ella o no. Se está haciendo mal en los colegios, ¿verdad? O se ha hecho mal de aquí para atrás. Yo no creo que se esté haciendo mal. A mí me cuesta mucho decir que se hacen las cosas mal o bien, en el sentido de, yo creo que en cada momento se hacen con lo que se tiene, con lo que se sabe y con lo que se puede, ¿no? Sí es cierto que tampoco sería capaz de decir que se ha hecho mal ni bien porque creo que se ha hecho prácticamente nada. Vale. Entonces, lo que yo te decía, pues, yo en los 13 años que estuve en el cole nunca me hablaron de nada de sexualidad. Lo único que estuve más cercano fue cuando estábamos en secundaria que nos empezaron a hablar del cuerpo humano y nos hablaron algo muy por encima de los cambios corporales que se generaban en la adolescencia, pero nadita más, ni siquiera. Bueno, y luego, por ser un contexto religioso, pues sí que hubo una reflexión y un trabajo importante en aquel momento sobre todo lo que tenía que ver con el aborto, ¿no? Pero luego pasa el instituto y el instituto no era religioso y nadie me dijo absolutamente nada. Entonces, pues si yo pienso que de mis 3 años a mis 18 nadie me habló de nada de sexualidad y tengo 39 años, pues a toda la gente que vino antes que yo, muy poquita le hablaron, ¿no? Y lo que voy comprobando es que la gente que viene después, pues tampoco se habla, ¿no? Y muchas veces cuando se habla, se habla desde los miedos, desde la prevención de los embarazos no planificados o las infecciones de transmisión genital. Entonces, al final, educar o hacer educación sexual desde el miedo no va a contribuir a que tengamos una sexualidad plena. Tal cual, es que eso, lo hablabas con otro sexólogo en esta semana en la radio y le decía eso, que yo, por ejemplo, recibí en el instituto y sobre todo en la época de la ESO alguna que otra formación, alguna que otra charla de sexología todas enfocadas a enfermedades de transmisión sexual a cómo ponerte un condón y todas estas pero que muchas veces eran muy repetitivas no te enseñaban nada nuevo, te lo hacían desde, exacto, desde el miedo y lo que producía, porque al final éramos unos niños era risas y todo este tema que al final no se toma en serio el tema y si tú no lo hablas a diario, le das normalidad incluso también en el entorno familiar muy difícilmente después vas a tener una buena educación y luego lo que enseñas, lo que aprendes o crees que aprendes falsamente lo haces a través del porno que es otro de los temas que precisamente también hablas tú en los institutos de esa mala gestión, ¿no? y ese acceso temprano incluso que hay hoy en día al porno por parte de los niños Claro, a ver, el consumo temprano del porno es consecuencia de varios factores uno es que hay criaturas de 8 años que tienen dispositivos digitales que usan sin ningún tipo de control para empezar, la primera cuestión es ¿realmente una criatura de 8 o 9 años necesita disponer de un móvil o de una tablet de forma continua y permanente? Bueno, habría que responder a ello lo siguiente es que al final el porno es una industria y como industria lo que hace es vender y vende y vende mucho entonces pues el porno es bastante accesible y luego otro factor importante es que no hay educación sexual entonces como no hay educación sexual nadie me habla de educación sexual y no tengo ni idea de lo que es la sexualidad pues yo me meto en Google a buscar tengo 8 años y escuché culo pues me meto a ver qué aparece cuando pongo culo en Google y de repente lo que aparece pues no es una definición de esa palabra evidentemente lo que va a aparecer posiblemente sea contenido pornográfico por ahí la importancia de una educación sexual y muchas veces las familias sobre todo me preguntan ¿y la educación sexual cuándo? pues la educación sexual siempre porque somos personas sexuadas que tenemos una sexualidad desde antes de nacer hasta el momento en el que morimos entonces ¿por qué esperamos para hacer educación sexual en secundaria? ¿por qué no hacemos educación sexual desde infantil? pues posiblemente porque el concepto que tenemos de educación sexual es un concepto muy similar al que tenemos de la sexualidad que son cuerpos, genitales, penetración, pene, vagina y entonces nos centramos en ello y nos olvidamos de que la sexualidad es corporalidad es emociones, es comunicación, es poner límites es consentimiento, es placer, es disfrute de eso nos olvidamos entonces por eso no abordamos la educación sexual y claro, si no abordamos educación sexual el porno no educa, pero está ahí entonces lo que no hablamos lo van a buscar en otros lugares tal cual y muchas veces el lugar donde lo encuentran muchas veces sin ni siquiera buscarlo es el porno y perpetúan en el tiempo pues roles y características que adoptamos como la normalización de las violaciones o temas de estos porque lo vemos en el porno claro, al final el porno habla de relaciones completamente descontextualizadas utiliza patrones heteronormativos hegemónicos donde el hombre masculino, hetero es el dios la mujer hace un papel secundario de generar placer al hombre parece que esa es su función en el porno y sonreír y al final estamos viendo contenido machista con unos roles de género patriarcales que no facilitan y no posibilitan un desarrollo pleno de la vivencia de la sexualidad individual piensa que en el porno no hay ninguna presencia de diversidad y cuando se hace presente la diversidad se hace para exotizarla como si fuera un morbo efectivamente, claro aparece un negro pero por el mito de la sexualidad de las personas negras aparece pues una chica travesti efectivamente entonces siempre estamos incorporando la diversidad pero desde el morbo no desde la inclusión de todas las realidades los cuerpos los cuerpos del porno son cuerpos evidentemente con un prototipo un prototipo determinado de hombre y de mujer que además no cumple la mayoría de la población pero sin embargo es a lo que aspira la mayoría de la población a tener esos cuerpos y a vivir esa sexualidad y entonces de ahí también es que se genere luego muchísima insatisfacción porque si vas a reproducir lo que has aprendido en el porno no lo vas a alcanzar nunca yo siempre le digo a la alumna de secundaria el porno es como Walt Disney fantasía por fin hemos conseguido entender que nadie es feliz y come perdiz ahora falta comprender pues que lo que se ve en el porno no es lo que sucede en la vida real y además muchas veces evidentemente son productos audiovisuales que están preparados para la cámara no están disfrutando la mayoría de veces efectivamente entonces al final nos quedamos con esa idea de que esa postura eso lo que sea es lo satisfactorio y no lo es para nada adentrándonos en el mundo de las relaciones afectivas sexuales con las personas con discapacidad o neurodivergente ¿por qué hay tanto tabú en este tema? ¿por qué no se habla? bueno porque no se habla de sexualidad en ningún lado entonces hablar de sexualidad en un colectivo como el de las personas con discapacidad o diversidad funcional donde ya es un tabú general y donde se tiene una imagen de eternos niños, niñas, personas asexuales pues es como impensable muchas veces recuerdo cuando empecé a trabajarlo muchas madres sobre todo que son las que acudían a los talleres en aquel momento me decían es que mi niño y cuando le preguntaba ¿qué edad tiene su niño? 50 años claro ahí no era mi niño desde ese tono cariñoso que podemos usar los canarios y las canarias era desde ese mi niño infantilizando a ese hombre que es su hijo entonces hay un tabú enorme y sobre todo porque seguimos teniendo una mirada capacitista de las personas entonces pensamos que las personas con discapacidad o diversidad funcional no tienen capacidad para criar para formar familias de hecho en el mes de octubre estuve en un encuentro nacional de voluntarios y voluntarias de asociaciones que prestan apoyo para la toma de decisiones a personas con discapacidad intelectual y en una dinámica que estaba haciendo con el voluntariado había un supuesto que tenían que resolver tenían que ver cómo podían prestar apoyos para poder tomar una decisión y el supuesto era una relación de un hombre y una mujer en el que tienen 30 años y quieren ser padres ambos tienen discapacidad intelectual o del desarrollo y entonces te preguntan a ti cómo pueden hacer para comunicárselo a su familia bueno la pregunta de una persona voluntaria fue pero es que tiene derecho a ser padre claro que todavía en el 2024 2023 nos estemos preguntando si las personas con discapacidad o diversidad funcional tienen derecho a ser padre o madre ya nos habla de que atrás estamos todavía por supuesto que tiene derecho ¿no? alguien le hace un test le hace un seguimiento le hace cumplir requisitos indispensables a una persona sin discapacidad o sin diversidad funcional que quiere ser padre o madre no pero verdad que antes de que una persona con discapacidad o diversidad funcional quiera ser padre o madre le pasamos y le ponemos un montón de requisitos de trabajo y de dificultades sí pues ya no estamos partiendo desde un principio de igualdad entonces ya no es justo ¿no? entonces claro partiendo de este contexto el abordar las relaciones afectivas es complicadísimo genera muchísimo miedo genera mucha inseguridad y sigue siendo un tabú tremendo porque ¿cuáles son los mitos más extendidos dentro de este mundo? pues el mito es como que por tener discapacidad o diversidad funcional nunca van a tener pareja que no son personas que despierten deseo en otras personas que las personas que se acercan a ellos o a ellas no lo hacen porque les gustan o porque sienten atracción sino que lo hacen para aprovecharse para reírse de ellos y de ellas que el hecho de que tengan discapacidad o diversidad funcional y quieran ser padres o madres puede generar que sus hijos o sus hijas también nazcan con una discapacidad o diversidad pues esos son algunos de los algunos de los mitos ¿y cómo consiguen ustedes actuar? me imagino que evidentemente a través de charlas y sobre todo con los familiares con el entorno pero ¿cómo actúan ustedes para normalizar ese tema? claro lo primero es hablar es decir hay que hablar de sexualidad en general y hay que hablar de las relaciones afectivas ¿no? y cuando hablamos de las relaciones afectivas también hablar y desmitificar esa imagen de que todos y todas vamos a ser plenamente felices cuando tengamos pareja eso no es verdad hay personas plenamente felices solteros y solteras y personas plenamente felices en pareja lo digo porque también dentro del colectivo sobre todo de la discapacidad intelectual o del desarrollo en muchas ocasiones hay como un ansia por tener pareja para poder ser feliz entonces tú estás acompañando a alguien y realmente muchas en algunas ocasiones no se plantea qué conlleva tener pareja lo que se plantea es que quiere tener pareja porque parece que así la gente es feliz y entonces él también o ella quiere ser feliz entonces también desmitificar esa imagen ¿no? y decirle oye pues que tener pareja está bien y la puedes tener si quieres pero no tener pareja también está bien no te falta nada no estás incompleto incompleta ¿no? yo creo que lo más importante es poder hablar poder hablar con las personas del colectivo pero también trabajar y acompañar mucho a las familias las familias tienen mucha inseguridad las familias tienen muchas dudas no es que las familias quieran el mal para sus hijos o para sus hijas todo lo contrario pero a las familias hay que entenderlas y hay que acompañarlas y también entender de que puede haber saltos generacionales la realidad que yo me he encontrado es que a veces estoy trabajando con hombres y mujeres de 50 años cuyos padres y madres tienen 80 entonces también tengo que entender lo que han vivido y la trayectoria que tienen esas personas ¿no? y luego también es muy importante el papel de los y las profesionales de los recursos donde esas personas están en muchas ocasiones los y las profesionales por miedo a que las familias se quejen reclamen o generen algún tipo de problema o dificultad prefieren no abordar ciertas temáticas y yo siempre lo digo trabajar la sexualidad y en este caso los afectos con las personas con discapacidad intelectual o con las personas con diversidad funcional no es una cuestión de suerte es una cuestión de derechos tienen el derecho igual que tienen el derecho a que se trabaje la autonomía igual que tienen el derecho a que se trabaje la autodeterminación también tienen derecho a trabajar y a ser acompañadas en la vivencia de su sexualidad investigando en internet intentando encontrar que no hay muchos vídeos sobre este tema vi un vídeo sobre testimonios de personas creo que de Colombia hablando de este tema del derecho a tener sexo vamos prácticamente vamos a ver el vídeo yo tengo el derecho de casar yo tengo el derecho de tener un bebé pues aprender que todos somos seres humanos y que pues merecemos los mismos derechos a que se cuide de un embarazo no deseado todos tenemos la sexualidad o sea lo tenemos tú yo mi sueño es defender los derechos de los niños mis sueños es querer ser una bailarina me gustaría tener un hijo de ser joven multiplicador yo aprendí a luchar por mis derechos a superarme a no dejar que otros me limiten un joven multiplicador es la persona que debe estar informada sobre los derechos sexuales y reproductivos los jóvenes sin capacidad necesitamos merecemos y tenemos derecho a tener una vida sexual libre y placentera a decidir si tener o no generaciones sexuales a que se respete mi intimidad y recibir la información y apoyo para poder tomar decisiones libres informadas sobre mi salud sexual y reproductiva y participar de comunidad y ejercer mis derechos políticos los jóvenes con discapacidad somos capaces de levantar la voz de influenciar y convencer y esparcir este mensaje somos personas con discapacidad con derecho a la sexualidad cuando ustedes me imagino se enfrentan a hablar con personas con diversidad funcional y no le han dado esa educación desde casa ¿cómo reciben ellos la información por parte de ustedes? pues igual que el alumnado en el instituto que nunca ha escuchado hablar de nada de sexualidad la cara es de alucinar bastante tenemos que es decir hay una de las cosas que sale en el vídeo que acabamos de ver que me parece muy interesante y es que tienen derecho a la información y además yo diría que tienen derecho a la información adaptada en muchas ocasiones cuando yo empecé a trabajar con el colectivo y queríamos trabajar la realidad trans me decían no lo van a entender no lo van a comprender cuando empezamos a trabajar con las personas y usábamos pictogramas llevábamos la información adaptada sí que lo entienden por supuesto claro que sí creo que muchas veces jugamos con el arma de que no lo van a entender y no es que no lo entiendan es que la información que transmitimos no la transmitimos adaptada a las personas a las que vas entonces la sorpresa siempre ha sido como la palabra clave cuando he ido a trabajar a algún lugar con personas algún centro ocupacional alguna entidad del ámbito de la discapacidad se sorprenden porque son temas de los que nunca han hablado se sienten avergonzados y avergonzadas plantean muchas dudas pero es que es exactamente igual que cuando voy a un instituto y trabajo con un alumnado que no tiene necesidad de apoyo porque como es un tema tan tabú en todos lados les resulta llamativo y sí que creo y que es súper importante recalcar eso de que es una cuestión de derechos esta mañana tuve una reunión con los referentes de familia de la consejería de educación del gobierno de Canarias y les decía que trabajar la sexualidad es un derecho que tiene el alumnado y es un derecho que tenemos que garantizar y al que tenemos que acompañar y al que tenemos que facilitar el acceso a la información y que muchas veces por desconocimiento no lo hacemos y además les decía que muchas veces incluso en el sistema educativo los grandes y las grandes olvidadas y olvidados son el alumnado de aulas en clave o de los centros especiales de educación especial porque a veces voy a los institutos a impartir taller y todo el mundo quiere tercero cuarto de la ESO bachillerato pero nadie me pide para las aulas en clave y luego cuando llego el profesorado de las aulas en clave como loco corriendo a ver si quedaba alguna hora no me parece justo porque si decimos que los talleres es para chicos y chicas de 14 a 16 años deberían de ser todos los chicos y todas las chicas pero al priorizar al jerarquizar porque gracias siempre se quedan fuera las personas más vulnerables en este caso las personas con discapacidad o diversidad funcional ¿qué pasa si hay una persona con diversidad y otra que no? ¿puede que se ejerza un abuso de poder? ¿cómo se puede tratar el tema? ¿se puede ejercer poder una sobre la otra? sí igual que en una pareja donde no hay presencia de la discapacidad entonces para eso es muy importante formar a las personas también con discapacidad en que es una relación sana la importancia de los límites la importancia del consentimiento la importancia de pedir ayuda cuando la necesitan si nosotros y nosotras educáramos en la construcción de relaciones sanas respetuosas con uno con una misma y luego con las personas con las que establecemos relaciones las situaciones de abuso de poder serían infinitamente menor en relaciones donde la discapacidad o la diversidad funcional está presente o donde no está presente el problema es que pues lo mismo que venimos hablando como no hay educación sexual no se aborda esta realidad y muchas veces las personas con discapacidad o diversidad funcional empiezan o establecen relaciones de pareja de las que no tienen ni idea pero porque nunca nadie las ha informado no porque no tengan la capacidad de saber y que ellos al igual que nosotros y que todo el mundo al final nos exponemos a ver antes hablábamos del porno pero por ejemplo cuánto daño yo Disney o el cine las series y al final nos acostumbramos a ver una realidad que muchas veces no existe e intentamos copiar esos modelos y luego sufrimos en nuestro día a día porque pensamos eso que tener una pareja es ser feliz y no tiene por qué es más exacto no tiene por qué ser así tienes que ser feliz tú mismo claro es que creo que socialmente hay un montón de exigencias que no son reales el amor romántico la pareja idealizada los cuerpos perfectos a mí me encantaría empezar a ver ya en los libros de texto cuando estamos estudiando el cuerpo humano ver cuerpos gordos que siempre vemos cuerpos super estilizados siempre vemos cuerpos blancos nunca vemos cuerpos negros nunca vemos cuerpos con rasgos físicos de algún tipo de discapacidad o diversidad funcional entonces si yo estoy viendo siempre lo mismo los mismos tipos de cuerpos los mismos tipos de personas pues yo que no lo cumplo porque no lo cumple la mayoría de las personas ese estereotipo me voy a sentir que soy diferente y que estoy fuera creo que es muy importante el empezar a romper eso que tú dices de que muchas veces vemos situaciones o contextos que pensamos que son los reales estamos constantemente viendo en las redes sociales gente que parece que se pasa todo el día viaja comprando gastando dinero disfrutando y siendo super feliz y no es cierto no es real eso pero todo el mundo parece que aspira a ello entonces creo que por eso creo que es muy importante el también facilitar las personas con las que trabajamos una reflexión crítica sobre qué es lo que ven sobre el contenido de lo que ven y que puedan comprender y reflexionar que aquello que están consumiendo no tiene por qué ser verdad cambiando un poco de línea de este tema actualmente está realizando ese trabajo final de máster un trabajo enfocado a las relaciones afectivos sexuales del colectivo LGTB concretamente las personas trans en época de dictadura transición y es un tema que me resulta interesante hablar porque muchas veces lo estamos hablando antes del programa se enfoca la realidad trans de la prostitución de temas que vemos muchas veces en la ficción y en productos audiovisuales pero no hablamos de realmente pues eso de su realidad amorosa de cómo fue su día a día explícanos un poquito cuál es el objetivo de ese trabajo sí pues mira el trabajo surge precisamente por lo que tú acabas de comentar es decir yo tenía claro que quería trabajar algo de la memoria histórica del colectivo LGTBI y que además quería centralizarlo en Canarias luego pensé en las mujeres trans porque creo que dentro del colectivo LGTBI han sido y siguen siendo las más excluidas por eso el trabajo va sobre mujeres trans mujeres trans que vivieron la dictadura y la transición y el foco está en sus relaciones afectivas y amorosas ¿el por qué sus relaciones afectivas y amorosas? pues porque siempre entramos a hablar con las mujeres trans de las mismas temáticas que ya tú adelantabas si ejercieron o no la prostitución si se hormonaron cuando empezaron a hormonarse donde conseguían las hormonas las operaciones si les pegaba a sus familias y nunca o muy pocas veces les preguntamos si amaron si fueron amadas cómo fueron sus relaciones de pareja y ese tema me pareció un tema interesante y como poco explorado y bueno estoy en medio del proceso de la investigación ya he podido entrevistar a siete mujeres de Canarias a seis mujeres cuatro de la isla de Gran Canaria y dos de la isla de Tenerife con trayectorias vivencias experiencias radicalmente diferentes y bueno lo primero que me sorprendía es que cuando la llamaba para entrevistarla me decían que no y cuando le decía que por favor que escucharan cuál era la idea y que luego decidieran al decirle que iba a poner el enfoque en sus relaciones afectivas y amorosas me decían que sí un poco pues me devolvían que estaban cansadas de estar siempre respondiendo a si fueron prostitutas si no lo que estábamos hablando entonces el hecho de poder sentarme con ellas y el hecho de poder escuchar cómo conocieron a sus primeras parejas dónde las conocieron cómo vivieron esa relación cuánto tiempo duraron esas relaciones si eran relaciones que seguían los prototipos machistas de la época o no cuáles eran sus sueños pues está siendo una experiencia una experiencia muy rica y además escucharla me ha hecho reflexionar sobre por lo que te decía cómo la realidad trans y sobre todo de mujeres trans sigue siendo la realidad como más excluida dentro del dentro del colectivo de hecho además creo que la sociedad somos como tan injustos injustas con ellas que le ponemos como muchos requisitos que tienen que ir cumpliendo a lo largo de a lo largo de su vida de hecho una mujer me dijo una mujer trans me dijo que ella no podía participar en el estudio porque ella había hecho su tránsito con 50 años una evidentemente ya pasadísima la transición y ante eso yo lo que le respondí fue que que si ser mujer trans estaba marcado por el momento en el que se hacía el tránsito o estar marcado desde el momento en el que tienes conciencia de que tú eres una mujer y entonces solo me contestó de si te sirvo para la entrevista digo que injusto ellas mismas se hacen como más o menos merecedoras es que al final lo que pasa con el tema del colectivo trans es que también ha habido en el propio colectivo muchas bueno pero como en otros muchas diferencias entre ellas de eres más mujer o eres mujer si te operas si te hormonas y siempre ha habido como esa lucha interna y probablemente se la haya quedado por ejemplo a esta persona de decir no es que empecé tarde o es que si yo no hubiera hecho la transición no hubiera sido mujer porque el tema es cómo te identificas tú evidentemente y si tú te identificas como mujer y más actualmente con la ley como avanzado pues ya está simplemente eso pero si tenemos en el imaginario colectivo como la idea de que es más yo le pregunto en el día a día oye a una persona a la calle que es una mujer trans y me dice pues una mujer operada con tetas y digo ¿por qué tiene que ser así? claro mira yo no creo que sea una cuestión del colectivo trans yo creo que es una cuestión social que el colectivo trans pues ha adquirido igual que hemos adquirido el resto ¿no? porque porque de hecho la mayoría de las personas que entrevisto ni se intervinieron ni tenían ningún tipo de interés en intervenirse pero sin embargo pues ya la mayoría tiene su DNI cambiado desde hace mucho tiempo con el nombre sentido con su identidad sentida entonces yo creo que no es responsabilidad tanto del colectivo trans esa diferenciación o esas situaciones en las que se le exige cumplir como una serie de patrones más que como una exigencia una exigencia social ¿no? de hecho todavía hoy en día se penaliza no solo a las mujeres trans a cualquier persona que tenga una expresión del género no normativa vemos un hombre que tiene pluma y automáticamente le ponemos la etiqueta no ponemos una etiqueta de expresión de género que podemos decir pues un hombre femenino no, no ya le ponemos incluso una etiqueta de su orientación total además de ser un hombre femenino decimos que es gay simplemente por ser un hombre con una expresión del género no normativa como se supone que tiene que ser la de todos los hombres entonces al final el intentar cumplir como esos requisitos hace que muchas veces dentro de los propios colectivos se generen situaciones de exclusión ¿no? si dentro del propio colectivo gay aquellos hombres gays que rechazan a aquellos hombres gays que tienen mucha pluma ¿no? entonces de hecho investigando para mi trabajo el principio del movimiento activista las primeras personas las primeras manifestación que hubo en Canarias fue en la isla de Santa Cruz de Tenerife salió del parque de García Zanabria y estaba encabezado por mujeres trans travestis y la mayoría ejercían la prostitución sin embargo el sentimiento que tienen estas mujeres es que el colectivo de homosexuales la desplazó y nunca quiso que formaran parte del colectivo ¿por qué? porque el colectivo de hombres homosexuales lo que buscaba era la inclusión y para poder buscar la inclusión sobre todo en los años de la transición lo que intentaban era cumplir como ese perfil de hombre honorable un hombre masculino que trabaja que es serio que tiene relaciones estables y las mujeres trans que se veían abogadas por la situación tan dura que vivían desde su entorno familiar a su contexto social ejerciendo la prostitución pues las mujeres estaban en una situación de exclusión en aquel momento no se tenía ni siquiera conciencia de que eran mujeres trans hablaban de travestis o mariquitas se decían tal cual a ellas mismas ¿no? entonces era un colectivo que no quería el colectivo homosexuales que entrara a formar parte porque no querían que les identificaran con estas mujeres por así decirlo efectivamente entonces al final son mujeres que siempre han estado en los márgenes que han estado no son mujeres a las que siempre hemos puesto en los márgenes y a las que se les ha vulnerado un montón de sus derechos ¿no? y no se les ha reconocido como se les debe de reconocer yo ahora mi siguiente inquietud cuando entrevisto a las mujeres y que comparto mucho después de las entrevistas con mi pareja y con mis amistades es ¿qué va a pasar con estas mujeres que ya están en una edad adulta el día que necesiten apoyos que necesiten cuidado para garantizar su bienestar muchas no tienen redes de apoyo familiar o recursos económicos suficientes por las situaciones de precariedad en las que han tenido que vivir y ¿qué trato le vamos a dar? ¿vamos a darle el trato que se merecen o cómo van a ser las situaciones que van a vivir? que para eso hay siempre me confundo hay una asociación en Madrid 27 de noviembre de septiembre diciembre la fundación 26 de diciembre que por ejemplo hace esa labor de dar asilo de dar acogimiento a esas personas mayores LGTB en los últimos años se ha dedicado a algún que otro gay pride o pride en general porque siempre se focaliza en el mundo homosexual también a los mayores pero yo creo que es un poco para salir del paso porque realmente hay que hacer acciones sociales me hizo gracia comentándome de todos estos temas yo mi trabajo de fin de grado lo hice sobre el análisis de las revistas LGTB los artículos editoriales y me pillé algún que otro número de la Papillon y la Party y algunas de estas y es muy curioso ver lo que ha cambiado la sociedad y lo que no ha cambiado la sociedad porque por ejemplo sin ir más lejos me iba al apartado de lo que hoy en día sería el grinder de una revista que antes por las revistas pues tenías esa posibilidad de publicitar pues oye soy chico moreno 27 años alto todo lo machista que los propios gays eran y se expresaban y lo importante que era mostrar la masculinidad rechazar a los femeninos eso se perpetúa o sea a día de hoy lo seguimos viviendo sin más lejos en grinder como digo mucho rechazo a los femeninos y yo lo que creo que esto lo que tiene fondo siempre es pues que realmente rechazamos también a la figura de la mujer en general no solo evidentemente al hombre femenino sino a la mujer la mujer trans a todo tipo de feminidad siempre lo vemos como algo por debajo por así decirlo claro seguimos viviendo en un contexto machista hemos avanzado y hemos progresado pero seguimos siendo una sociedad machista en la que la mujer siempre es la más vulnerable y a la que se expone a situaciones de vulnerabilidad de hecho porque siempre hablamos de mujeres trans y nunca se habla de hombres trans de hombres que te iba a decir donde están los hombres trans donde están pues los hombres trans no son visibles porque no son visibles porque pueden pasar más mimetizados socialmente más normativos exacto la mujer trans no es tanto porque además la gente le señala la señala en el caso de los hombres trans no sucede así en su mayoría y tenemos menos referentes de hombres trans si nosotros pensamos hombres trans conocidos pues nos cuesta poder identificar personas sin embargo si pensamos en mujeres trans visibles pues cada vez tenemos incluso mucho más referentes el trabajo que están haciendo los Javis con la serie La Veneno ahora con Vestigata Azul la serie de también esto creo que es importante porque es para sensibilizar la serie Las Noches de Tefía me parece que es un imprescindible que hay que ver de hecho he tenido la suerte de poder conocer y poder entrevistar a Celeste González que es la actriz que sale en los dos últimos capítulos de esta serie y es una mujer impresionante es decir estuve con ella dos horas en las que no podía dejar de escucharla de aprender de ella me parece una referente brutal y el cómo ella vive su realidad como mujer trans el cómo ella como actriz también muchas veces se ve encasillada a la hora de desarrollar papeles cómo muchas veces es tratada incluso en los castings por el hecho de ser mujer trans es muy interesante y creo que este tipo de materiales audiovisuales que se van generando van contribuyendo a un mayor conocimiento y una mayor inclusión e incorporación de todas las realidades y en Canarias encima conocer la historia de Canarias que tenemos un campo de concentración señores en la isla Fuerteventura y muchos no lo saben y era un campo para vagos y mareantes pero también había homosexuales y además también referentes que tenemos como Paco España es que se me vienen muchas cosas y podríamos estar hablando de muchos de temas vamos a ver un cachito porque intentando ver testimonios de personas trans en Canarias hay varios documentos audiovisuales Calima Rosa Triángulos Rosa y Algarabía por ejemplo hizo una labor en los últimos años de rescatar algún que otro testimonio de mujeres trans en la isla de Tenerife Estuve dos meses en la cárcel por vestirme de mujer en los carnavales y de repente nos metían en el fugón y nos llevaban en comisaría ahí me acuerdo que nos cogieron las huellas como si fuéramos delincuentes con fotos y todo y de repente meternos en calabozo y estos tres días en calabozo ahí metidos Ya después muerto Franco ya cambió la cosa y ya podía ser yo y a partir de ahí ya fui libre ya fui ya fui mujer y fui la persona más feliz del mundo en aquel entonces Si te sientes mujer sigue para adelante no te arrepientes ni te sientas más ni te hundas sigue para adelante Ahí podíamos ver algunos de estos testimonios de la vida de las personas trans en estos documentales curiosamente lo que decías no se aborda las relaciones afectivos sexuales por lo general en este colectivo ya centrándonos en ese tema o hablando ya en ese tema ¿qué está viendo? ¿cómo eran las relaciones de las mujeres trans en esa época? Muy complicadas como ahora muy complicadas tenían relaciones amorosas tenían relaciones afectivas todas coinciden en su mayoría en hablar cuando habla de relaciones afectivas de nombrar a amigas a iguales a compañeras y también algunas en algunos casos de su familia como su familia fue un apoyo importantísimo y luego en cuanto a las relaciones amorosas relaciones amorosas no muy prolongadas en el tiempo tan solo una lleva 40 años con su marido el resto pues tienen relaciones mucho más cortas en el tiempo relaciones que reproducen patrones machistas ¿no? una de ellas me decía tuve un novio que me trataba súper bien me abría la puerta del coche me preparaba al desayuno y yo pensaba pero y este hombre no se pone nunca celoso no me da un bofetón me decía ¿no? dice claro luego tuve una segunda relación en la que me daba bofetones todos los días y entonces ahí descubrí lo que era una relación buena y lo que era una relación mala ¿no? al final pues estaban en un contexto muy machista y buscaban o se reproducían las relaciones propias de ese contexto ¿no? amaron fueron amadas disfrutaron con sus parejas pero hay un sentimiento de ser mujer trans y hetero te complica mucho 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 la posibilidad de tener relaciones de pareja por todos los mitos que habían y que siguen habiendo pues una de las cosas que me decían era muy complicado tener una pareja que estuviera orgullosa de ti que saliera contigo de mano por la calle que te llevara a sitios públicos que compartiera espacios contigo que te presentara su familia pero eso que vivieron hace 40 años es lo que viven ahora también están cansadas de relaciones a escondidas de aquí no te doy la mano aquí no podemos ir juntos están cansadas de ese tipo de situaciones ¿no? y esto es un sentimiento que tienen en común hay una situación también que me llama muchísimo la atención una de ellas con una relación que tiene que dura aproximadamente cuatro años dice que lo que más le gustaba era precisamente pues que salían a todo sitio juntos que iban al cine que iban a cenar lo que pasa es que cuando estábamos terminando me dijo eso sí nunca me dejaba hablar y digo ¿nunca te dejaba hablar? no nunca podía hablar en público y entonces digo ¿y por qué no no podías hablar en público? y dice porque por la voz se me delataba qué fuerte sí entonces me quedo con una sensación de que evidentemente han amado y han sido amadas en sus relaciones de pareja han tenido relaciones afectivas muy significativas sobre todo entre iguales y algunas con su familia pero iba a decir la sociedad ha sido injusta con ella no creo que la sociedad haya sido injusta con ella sino que todos esos mitos todos esos estereotipos todos esos miedos que existen y todos esos prejuicios sociales que existen no posibilitan que ellas puedan tener una vida o unas relaciones que sean plenas es que a mí esto me impresiona mucho porque ya a día de hoy también más o menos lo experimento en el día a día que sigue siendo igual prácticamente sí es cierto que no tomas apertura en cuanto a en el mundo heteronormativo los chicos atreven por ejemplo a tener nuevas experiencias cosa que antes hacían menos o hacían más de forma clandestina aunque a día de hoy lo siguen haciendo pero sí es cierto que sigue prácticamente todo exactamente igual en ese ámbito te lo digo porque a nivel incluso del mundo del travestismo que tengo algo de conocimiento también los hombres te hablan como si fueras un morbo lo que decía anteriormente para cumplir su fantasía y luego ya se olvidan de ti y evidentemente que no tengan ningún tipo de que la gente no se entere de lo que está ocurriendo y sí es cierto que creo que hoy en día gracias a Dios ha avanzado bastante y veo en las calles más parejas de todo tipo pero sigue todo un poco igual claro sobre todo el hecho al final de ser mujer trans tienes que tener en cuenta a la hora de establecer una pareja lo que ellas me van contando y lo que yo voy observando es aceptar la realidad trans de tu pareja aceptar todo lo que pueda esto determinar tus relaciones de amistad tus relaciones en el trabajo tus relaciones sociales tus relaciones de familia el hecho de también entender que esa persona a la que tú eliges como pareja no te convierta en un morbo no te convierta en un objeto en un objeto sexual entonces al final es como me decía una es como que la persona con la que vas a establecer una relación tiene que cumplir tantos requisitos que es muy complejo de encontrar a alguien que de hecho es curioso porque una de las entrevistadas que lleva más de 40 años con su marido están casados ya desde que se aprobó la ley del matrimonio igualitario aprovechando que ella todavía no había podido regularizar su cambio en el DNI me dice una de las cosas que más destaca a ella es porque mi marido está muy orgulloso de mí me dice siempre él va a todo sitio y dice esto es para mi mujer esto vengo de parte de mi mujer y esta es mi mujer ¿no? el cómo aquellas mujeres y de hecho al final de la entrevista digo algo que destacaría y me dice que quién me diría a mí que yo iba a estar 42 años con el mismo hombre y iba a poder tener una relación tan larga y duradera en el tiempo ¿no? al final ella misma es consciente de que es una situación minoritaria ¿no? y que no es porque no tengan capacidad de amar o porque no hayan amado o porque no amen es porque hay mucho prejuicio social que hace mucho más difícil el establecimiento de una relación que incluso a lo mejor hay personas dispuestas a hacerlo pero por la presión social familiar o lo que sea ni se atreven a hacer efectivamente vamos a ir concluyendo un poco el programa pasamos a hacer es un tema que yo hablaría horas y horas porque me encanta y yo vamos a hacerte el test que le hago a todos los invitados para saber si eres el miembro de Salpique de Oro que lo diré al final de la temporada pregunta número uno ¿qué haces cuando te cuentan algo que ya sabías? aviso que ya me sé el chisme pero quiero que me lo cuenten para aportar y comparar datos fijo sorpresa como gran actor de telenovela o aviso para que no me lo cuenten hombre siempre digo ay pues ya yo lo sabía pero cuéntame tú a ver si es lo mismo que sé yo vale la primera cuando tienes que hacer una reseña sobre un establecimiento un servicio hago una reseña sincera y con detalle soy tiquismiqui solo digo las cosas buenas hay cosas que obvio no hago reseña me da flojera y me da igual todo no suelo hacer reseña vale tu mejor amiga o tu mejor amigo se va a casar mañana pero te enteras que su futuro marido le ha sido infiel se lo digo de una tiene que saberlo y me da igual las consecuencias no se lo cuento a mi amiga pero comparto el chisme con gente de confianza me callo no es asunto mío ella se enterará uy pues aquí me costaría decidir porque como no sé el acuerdo que puede tener mi amiga con su pareja a lo mejor ella lo sabe y lo tolera y yo pienso que es una infidelidad vale me costaría ir tienes que decirme una a ver dime otra vez las tres opciones vale la primera es que se lo digo de uno tiene que saberla la segunda es que lo comparto con otra persona o me lo callo no es asunto mío en todo caso la primera opción le diría de una vale ¿qué sientes cuando te dicen mañana te cuento la verdad que me quita el sueño si quieren contarme algo que lo hagan ya me deja un poco en suspenso pero se me olvida absolutamente nada me quita un poco el sueño si quieren contarme algo que sea ya vale y por último alguna vez se te ha escapado un like por estar stalkeando jamás me considero un profesional alguna vez me pasó qué vergüenza yo no stalkeo sí alguna vez me pasó qué vergüenza qué vergüenza perfecto oye muchísimas gracias por haber venido antes de despedirte redes sociales donde te puedan seguir o sí en Instagram mi perfil de Instagram Moisés Oliva González vale y si alguna persona está interesada en lo mismo a lo mejor alguna charla lo que sea normalmente me pueden contactar por ahí por las redes sociales directamente o también puedo facilitar mi correo electrónico que es muy fácil es info arroba moisés oliva punto com guay ya te hemos tenido recientemente en el municipio de Mogán con una charla esperamos que siga rodando por la isla y que todos los proyectos salgan adelante muchísimas gracias muchísimas gracias a ti ha sido un placer igual y a ustedes muchísimas gracias por haber seguido una semana más el salpique nosotros nos vemos el miércoles que viene a las 9 y media gracias a todos gracias a todos gracias gracias a todos